¿Qué es la motivación fundamental para la construcción de este frente? Que el primer ejercicio sea el 19 de octubre, que sea un ejercicio de carácter nacional, es decir, que pueda ser en diferentes estados de la república, que sea un ejercicio que garantice la participación de la ciudadanía. El frente tiene características muy propias. Se suscribió y para nosotros tiene efectos a partir del 5 de septiembre de este año. Y concluirá el 31 de diciembre de 2024. El ejercicio de reflexión y de compromiso para llevar adelante la definición de políticas públicas que se aprueben como consecuencia del proyecto de país, tendrá un ejercicio muy amplio que lleva adelante varios ejercicios electorales. Lo importante son los resultados. Vamos a trabajar con mucha visión, la visión de grandeza que quiere nuestra sociedad nacional, el nuevo rumbo que le debe dar al país. Queremos que la gente tenga absoluta claridad, no solo de qué propone el frente, sino sobre todo de cómo le vamos a hacer para hacer esto realidad a partir de un gobierno de coalición. Cuando estén dadas todas las condiciones, podamos darles la noticia de que hemos logrado concretar la construcción de la coalición electoral que habrá de ganar las elecciones el próximo año. Gracias por ver el video.